Hola gente, estoy aquí Sissi Master con un nuevo video de Tuve Tycoon. Había un capítulo antes de este, vais a ver que hay diferencia a lo anterior que subí, sobre todo el dinero. A ver, explico. Hubo un pequeño fallo con el Camtasia, se me craseó y resulta que se corrompió el archivo grabado. Lo grabé en varias partes, pero uno de ellos se corrompió y claro, creo que eran 8 minutos de vídeo por ahí que se pierde. Mejor descarto ese capítulo, tampoco hay mucho que enseñar aquí. Así que bueno, además hubo otra vez, no sé si me ha pasado ya, pero vamos, unos capítulos. Sé que me ha pasado cuando jugaba por mi cuenta antes de empezar a subirlo, sin más. Y que es que al meter a ponerle nombre a los Daily Vlogs, no me dejaba ponerle nombre. Y es a lo puhino, puhali. Supongo que tenemos un nuevo tag, sí, selfie tag. Lo voy a hacer simplemente por quitarme el medio porque es obligatorio. Si no, se queda ahí para siempre. Lo voy a hacer ya para librarme de él. No me gustan nada los selfies. Me compré, no, cierto, todavía no. Vale, estoy ahorrando para esto. Justo podía, vale, bien. El retraso. Vamos a grabar un Live 2, el siguiente capítulo. Y un Daily Vlog. Ya sabéis que yo aquí en los Daily los nombres pongo de Youtubers. Que sigo, que me gustan, os quiero recomendar. Así que vamos a empezar con... Dark Evil. Esa sí es cierto. Espera. Lograré poner el espacio. Darky con el que grabo Payday. Bueno, yo no lo subo porque a mí si grabo Payday me da de puta pena. Pero bueno, si miráis la descripción de mis vídeos está Unicorn Day, que lo tenemos ya abandonado. Por cierto, no hay tiempo muchas veces para grabar. Pero las recomendaciones del canal de Unicorn Day, y los vídeos sobre todo los graba él en Unicorn Day, son de Payday y ese es Darky y bueno. Creo que era así, no me acuerdo. No tengo móvil aquí para mirarlo, creo. Sí, lo tengo ahí, pero ve, me da pereza cogerlo. Soy muy vago, lo sé. Uhhh. Eso solo no hay 23, ¿sabéis? Tengo, empiezo a tener ya hambre. Me visita Simone y... Odio. Yo intento hacer un canal de gameplays y que tenga más visitas los blogs. Madre mía, Darky a la gente le gusta. Joder, ya me han hypeado. Joder, ya me han hypeado. Puta madre. Vale, comentarios, pues un montón. ¿Qué dices por aquí? Ok. Este... Copy past 10 mensajes... Voy a morir en 7 días. Ya sabéis, chicos, si no subo vídeos en 7 días, ¿sabéis por qué es? Coño, cómo me suena el estómago, ¿no? No sé si subirá, pero como os lo diga, vamos. Mmm... No, no, no es nada cool mi vídeo, ¿vale? Mis vídeos no son cool. Yo no soy cool, por lo tanto mis vídeos no pueden ser cool. Oh, ya estamos en positivo. Bien. Aplausos, por favor. Me está rugiendo mucho el estómago. Debería comer algo. Es que voy a comer nada, así que no voy a andar picando cosas. Daily Vlog. ¡Vamos! 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 Bueno, aquí. Este peluche me lo regaló una patatita muy especial, una personita muy querida por mí. Se llama Gacetines No le he puesto yo el nombre A ver, ahí se ve bien Saluda Gacetines, hola, hola Perfecto Oh, más recomendación Me han recomendado, gracias Vale, voy a subir Un blog normal Sobre Eh, 1990 Puta de calle Ay, que se me cae la mesa Los piratas tienen un loro Yo tengo un osito Un osito de león, porque si os fijáis la cara parece un león Pero luego el cuerpo es un osito de peluche Coño A ver, coño Ahora me muevo la cámara Que uso Esto es mi micro, ¿vale? Ah, se me callo Esto es mi micro, que tiene aquí el micrófono, ¿lo veis? No se verá Sí, esto es el micrófono, ¿vale? Seguramente no se me haya oído durante un segundo Pero bueno, es que Eso es el micrófono No tengo micro bueno El micro del ordenador portátil integrado Es malo Y uso esto para grabar Eh, en cambio La cámara web del Gracias Por la recomendación Del Integrada del portátil SME Mejor que esta Fin del día 49 Ya tengo bastante dinero en realidad Ya puedo Hacer varias series a la vez Así que vamos a empezar con Youtube Tycoon ¿Por qué no? Un momento Espera Eh No quiero Que no Bueno, obligado a grabarlo Que es lo peor Bueno, luego lo miraré Creo que ponía Cero dólares Era gratis No sé seguro DailyVlog Pues no tengo nada de recomendar ya Pues no Patata Bien, me han recomendado Otra recomendación Cuatro recomendación seguidas Mola Eso siempre Mola Full life 2 Que tiene bastantes asociaciones Bien, otra remare mía Mola Cinco de golpe Joder Vale Lo siguiente que quiero intentar desbloquear Es Hombre Llegar a esto Que puedo ya desde aquí ¿Esto qué hace? Realmente esto es lo que quiero Esto Un puntito Que me va a venir Perfecto Multiplayer Realmente es que de aquí Ya no creo que vaya a sacar más Quiero sobre todo Llegar hasta aquí Ya Vale Vamos a Terminar el día Madre mía Es que ya me sobró el partner Me sobró el partner Es gracioso porque el partner real Solo tengo 28 céntimos Sí, tengo 28 céntimos No me da ni pena Ni poner una puta barra de pan Así que el vídeo del agua El serpástico estaba ligeramente equivocado Bueno, no Porque no me da buena barra de pan Pues pongo Vale Vamos a recordar otro juego A recordar Es que le doy record Y automáticamente Déjame tranquilo Vale Se me da mejor El inglés canadiarse Y así En esa lente se parece Exactamente a este inglés No sé si esto sí que es canadiarse O no Eso de todo Porque si he acostumbrado a drag Lo recomendé Creo así En los otros vídeos Voy a pillarme esto No, pues ya estoy subiendo Un Sí, lo ves Cero dólares Wow Antes no le doy para atrás Porque básicamente Como tengo Estoy viendo la cámara Vale Yo mientras estoy grabando He activado para ver la cámara Para ver lo que hago Lo tengo aquí Este lado Aunque claro Eso está volteado Por tanto Sí He subiendo la cámara Y claro No estaba viendo Que Si le doy a tabulación Lo mejor es que puedo ver Pero no me he dado cuenta Vale Tuve Tycoon 2 No ha tenido mucho Me la suda Voy a seguir subiendo gameplays No voy a subir vlogs Hasta dentro de mucho tiempo Ala ¿Qué os parece la idea? Es como en mi canal ¿Cuándo subo yo gameplays? Lo iba a decir todos los días ¿No? Ni de coña ¿Cuándo subo gameplays? Cuando subo un vídeo Básicamente Porque vlogs no subo ¿No subo alguno? Otra cosa que dijo En el vídeo anterior Que El capítulo que he perdido Es grande Es que Este sábado 7 de mayo Estaré en la espumanga de Madrid Y si queréis que haga un vlog O algo O si alguno de vosotros Va a ir Obviamente si Me refiero a gente Que se ha suscriptor Sin más Si es amigo mío de Twitter O que sea Ya sé que va a ir o no Pero si hago un suscriptor Va a ir Que salude Si me ve que salude Y Wow Un hateo Pero la recomendación Es algo bestia ¿No? Me han dicho Se acaba el día 52 Siguiente capítulo Empezamos poder este Después si haremos este Y después haremos este Vale Perfecto Y eso básicamente Seguramente Cuando vuelva De la espumanga Quizás Suba un vídeo Ensenando Lo que compre Ensenando lo que compre Y como tengo Toda la habitación Y eso Ha grabado 10 minutos El bandicam Y se desactiva automáticamente Lo bueno de tener Uy Buah Se me cae Casi tienes Lo bueno de tener La cámara Es que si se para La grabación Por los 10 minutos Es la versión gratuita No me voy a comprar La bandicam Algún día Cuando tenga dinero De sobra Con YouTube Me lo compraré Hasta entonces no El principio Estaba teniendo Visitas Vale Me puedo comprar Ya en el siguiente día Ahora Un puntito más Esto valía Dos puntos Cierto Bueno Entonces Nada Esto no me voy a pillar Lo siento Esto yo lo quiero Mola Menos 13 Menos 13 Es un YouTuber Que lo he seguido Hace una semana Que usted Por ejemplo Para grabar Pues tiene pantalla Pero para grabar Gameplays Mola Bueno Mola Ahora lo recomiendo En el daily vlog Dije que no iba a hacer Un daily vlog Pero bueno Como es una recomendación Pues lo Básicamente Ahora va a tener Un montón de visitas En el vlog Como no Ah Vale Si Perdón El retraso Y bueno Pues que queréis Con Quinty Que queréis Con Quinty Si Por ejemplo Una cosa que queréis Que planeaba hacer El Para clase Eso estoy dando El grado medio De informática De sistemas operativos Y De Microsistemas operativos Y redes En ofimática Estamos con el powerpoint Y nos han dicho Que hagamos un juego De lecciones De powerpoint Eso De hiperenlaces En diapositivas Y eso Y yo decidí Y yo decidí Hacer un Vídeo interactivo Con eso Y si queréis Que suba Haciéndolo Lo hice de comedia Vale Decidí hacerlo Comedia Y si queréis Y si queréis Y si queréis que lo suba Pues yo que sé Por subir algo Los recuerdo Que no tengo Mucho dinero Ni un ordenador Bueno para subir Cosas que me gustaría subir Así que Joder La diferencia De visitas Cago en todo Mira eso Joder Se te ha hecho Comentarios 119 Es que Es tentador Pero Nope Yo sigo Fiel a mis Gameplays Sigo fiel A mis Gameplays Por eso Si queréis Que lo suba Por subir algo Básicamente Lo subo Jugándolo Y así os reís Un rato Sale Marielusa Me ha ayudado A grabar Madre Y luego Si queréis Que lo suba Lo subo También con las opciones Que se puede perder Porque claro Ahí Tienes dos opciones Para elegir En ciertos momentos Con una ganas Y con la pierdes Bueno Con una sigues jugando Y con la otra O con la otra pierdes Si queréis que suba Todo Pues os subo Os vais a rir Un rato Ahí ya lo aseguro Vais a rir Un poquillo Vale Y de paso Véis mi pueblo Un poco así de fondo Aunque claro Nah Eso es muy pocos Nadie vendrá A visitar Mamicas Aunque tampoco Es que se vea Donde está Vale Perdón Me he caído Sí Perdón Estaba pensando Ahora Sabéis que me sorprendió Que resulta que Antes de ayer Estaba mirando Tranquilamente Y estaba mirando El gestor de vídeos Y sí Tranquilamente Y resulta que Veo la opción De filtrar Empezarse De ordenar Y de ordenar Por visita Venga vale El vídeo De que hay Me usa de plástico Tiene unas 200 y pico Vamos Lo que yo me esperaba Un vídeo De 7Dest2Die Que era Buscando el taladro Creo que es Tiene 460 y algo Ya me quedé flipando Y resulta Que en primer lugar Está Un vídeo Happy Wheels Número 6 Latando espadas Que tiene casi 2500 visitas Y 27 likes Pero ¿A dónde vais? ¿Cómo ha tenido Ese vídeo Tanto? Si no me lo explico Luego lo estoy viendo Y digo Si es un vídeo normal Tampoco tiene tanto ¿Por qué triun? No sé No sé Es que me quedé flipando La verdad Fue ok Vale Bien Me parece bien Sí, sí, sí Pero vamos Pues yo A lo Buvali Bu bien Sí Vale Me parece genial Pero No sé Me quedé un poco A lo ok El full aid 2 Hay que terminarlo Ya Perfecto Bueno Pues bueno Pues bueno Pues vale Tengo ya 117 dólares No está nada mal Supongo que un tag Nuevo No sé Vale Pues aprovecharemos Para hacer el tag Tag Record tag Pues mira Vamos a hacer estos dos tags Vale No No quiero un daily blog No quiero un daily blog Quiero hacer el otro tag Que me han dado Eso Y Grabar El último episodio De esto Perfecto Ok Publicando Publicando Y publicando Obviamente los tags Tienen mal Visitas Que lo veis Como no Pero bueno A ver si en realidad No puedo grabar Cierto vídeo Que es un tag De anime Cierta Pero yo creo que Ya lo he mencionado Esto La idea es Cuando venga Cierta personita Aquí Así la conocéis A la dueña De este chiquitín Ahí Quintecito Pues a lo mejor Vamos a tratar de anime Cosas 20 cosas Un anime O algo así Que es nuestro personaje Favorito Anime Cosas Vale Estoy mirando Vale Voy a empezar un nuevo juego Que va a ser De los de aquí arriba El Angry Penguins Por ejemplo Así en la lista Básicamente Ahora grabo esto Y ahora grabo Esto Perfecto Era un día de descanso A esos dos Que estaba subiendo Al Tube Tycoon Y al Big Man Asylum Para que básicamente El interés suba Y vuelvan a tener Bastantes visitas Si ya me he hecho Un pro de este juego Ya veis Que después de esto Tengo que ver Dos capítulos De ver si te encuentro Andas el capo Que lo dejo abandonado Porque estaba viendo No estaba viendo No estaba con Con el puto trabajo De Powerpoint Que os acabo de mencionar Que el jueves Me tuve que quedar Hasta las casi No hasta las 4 90 a la mañana Trabajando En el puto Powerpoint Fijaos Estos están los huevos Ya del Powerpoint Pero me ha quedado bien Estoy orgulloso De lo que me ha salido Estoy muy orgulloso Eso no lo voy a negar Estoy bien orgulloso Y que sí Tal Tal Y ahora veremos Si hay que terminar Alguna de esas dos series Depende De cómo lo accione la gente A ver Está editando Vale Pues el Tuve Taikun No Seguramente Es que no Realmente van No van mal No van mal Es que no van mal Esta es la cosa No van mal Van bastante bien Aunque el Baitman Asylum Yo creo que lo terminaremos En el capítulo 10 Si Este va a terminar En el capítulo 10 Pasamos de día Me puedo ya Pillar la habilidad Tengo Dos Vamos a separar esto Y me sobra Uno Que va a ser para el multiplayer Vale Por lo tanto Ahora puedo Poner a grabar El episodio Cuatro De esto El Nueve De esto Y No voy a grabar Nada más Ya voy a ir Al este Si Dame De fama No Actividad Experiencia Esto Esto viene muy bien Esta viene muy bien Ganar más experiencia Más experiencia Más experiencia por grabar Perfecto Hasta luego Volver a la oficina Y a ver Que tal van Estos dos Juro Suerte Ya te digo El viernes Así no lo voy a terminar En el capítulo 10 Bueno Claro que Llega a dos mil Si Es que claro De repente ya tiene más No te jodas No voy a terminar En el 10 Vale Pues terminamos Este día Y vamos a grabar El último What ¿Qué ha pasado ¿Qué ha pasado ahí? Ok No doy idea ¿Qué ha pasado? Vale Voy a Creo que Se me ha salido Este tag ¿No? Joder No hizo ir A pesar de mi padre Con el taladro Estamos todavía Terminando las obras Estamos ya colocando Los muebles Vamos a grabar Este tag Y a grabar El juego Yo te conozco Vale Y lo vamos a ir dejando Por aquí En el siguiente día Haremos el siguiente día Y lo dejaremos Pero ya está bien Venga A ver Obviamente el blog Tiene un montón Me cago en los blogs Y en la madre Que se me cago Me gustan los gameplays Vale Me gusta jugar videojuegos Mucho Me encanta jugar videojuegos Aunque A ver Si hiciera Mi mayor afición Mi vicio Sobre videos Sobre eso O sea Porque mi vicio es leer Amo leer Me encanta leer Yo me estaba Un libro De 400 páginas En dos días Fácil Fácil Si me gusta No lo vamos Me olvido de comer Y de cenar Si me falta Me he tido Hasta las 3 de la mañana Y de 10 Hasta las 4 de las 5 No duermo Lo he hecho Cuando no están Mis padres en casa Si están en mi casa No me dejan Pero cuando están Mis padres en casa A lo mejor Como a las 4 de la tarde Porque me acuerdo Y como con el libro Leyendo Ceno Leyendo Me doy a dormir A las tantas Porque estaba leyendo Me levanto y me pongo a leer Si no tengo nada Por segunda Me pongo a ver series Anime Si el anime es bueno Sobre todo Tengo un vicio De las historias Sobre todo A leer Leer me encanta Pero las historias En general también Un anime Una serie de youtube Incluso un juego Tengo una historia Una película Un cómic Un manga Todo eso Me encanta Es un vicio Y me encanta Si es cierto Mis padres dicen ¿Tienes vicio con el móvil? No tengo vicio con el móvil Me encanta hablar con la gente Oyo hablar por whatsapp Esa es una cosa Que odio Hablar por chat Por twitter Por whatsapp Me pone de los nervios Yo soy de las personas Que Estaría todo el puto día Con el teléfono Hablando Y si pudiera Skype Con cámara Por ser algo que me gusta No se me gusta Hablar a la cara A la gente Y si todavía tuviera dinero Para ir Cada día Si pudiera A ver a gente A Madrid A Ávila A todos lados Porque es lo que Me encanta Estar con mis amigos Charlando Aunque sea Yendo a jugar a algún sitio Por eso Las promangas Las promangas Generalmente Voy al final Me acabo con plan de algo Pero porque me gusta O lo que sea Pero sobre todo Voy por estar Con amigos de Madrid O lo que sea Por ejemplo Van a ir amigos Que digo jugar No esperaba ver a esta amiga En mucho tiempo Porque vive lejos Muy lejos Pero oye No se Me encanta Me toca esta vez Guiar además A amigos de mi clase Si veis esto Salud Coño Tengo que terminar esto Vale Día 62 Vamos a terminarlo Ahora mismo No Lo terminaremos En el siguiente día O sea Seguirá para el siguiente capítulo Y vamos a comprar A Wall of ¿Por qué no? Y un daily vlogs No sé a quién poner Gracias Es que tampoco veo muchos youtubers Seguir Estoy suscrito a muchísimos Pero ver ya no Pues no sé Pues un vlog Sobre calcetines Salud a calcetines Un vlog sobre ti Hola Me llamo calcetines Y me gustan Los abrazos Vale Pues a ver A ver si a la gente Le gusta calcetines O no Yo no sé mucho De peruces Pero a ver Este es especial Básicamente A la gente Le gusta calcetines Que no puedo donar No tengo cuenta bancaria Que me gustaría donar La verdad Me gustaría donar A lo mejor Cinco brillos 15.400 Venga la caja por la ventana Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós